Cuando lluvias y calor intenso, el temporal se acerca a la zona devastada por el terremoto Sichuan y a las provincias del noreste y a la cuenca del río Amarillo, según los servicios meteorológicos locales. Desde la llegada del Monzón a principios de junio, ya han perdido la vida en China 252 personas y hay 64 desaparecidos. En total son 50 millones de personas afectadas por el temporal y las inundaciones, mientras que 3 millones de hectáreas de cultivos han quedado dañadas y unas 200.000 viviendas destruidas, según la Oficina Estatal de Control de Inundaciones. Además, en estos últimos días, las temperaturas se han disparado hasta los 38 grados centígrados y el temporal ha obligado a la cancelación de 150 vuelos en Pekín, ya que las condiciones meteorológicas imposibilitan el despegue y aterrizaje de los aviones. Les hablamos ahora de una mujer india que ha sido madre de...